Opinión y sugerencia. Para acceder a esta sección deberá hacer clic en el botón correspondiente, que se encuentra en la parte superior derecha debajo de su fotografía. Recuerde que encontrará este enlace después de haber iniciado sesión con su DNI electrónico. Aquí podrá escribir algún comentario, dando su opinión o sugerencia acerca del portal de Ciudadano. Con ello, podremos seguir mejorando para poder brindarle un mejor servicio. Para enviar el comentario, solo debe dar clic en el botón enviar, luego de haber escrito su sugerencia. Recuerde que previamente debe registrar un correo electrónico en la opción datos de contacto o en su defecto modificar la dirección de correo electrónico existente, debido a que es ahí donde se le responderá a la brevedad posible. Comentario enviado correctamente. Se le responderá a la brevedad. Con esto, esperamos haber sido claro referente al uso del servicio, opinión y sugerencia.